De los pinos venía la orden Digo muerto, queremos al hombre El amigo tanto que pagaba Pa' que le salieran colmamadas Son las crónicas de la batalla Y de repente se escuchan boludos Y aquel hombre sonrió, no lo dudo En sus posiciones militares Gritaba no entra ni sale nadie Cuernavaca te ardían las calles Allá hay rifles quien quiera quedarse Y no hay bronca quien quiera entregarse Al final nomás hay dos opciones Y la cárcel no es para los hombres Yo le voy a dar hasta donde tope Y suena y suena mi banda roja Y somos puro PR Music Da cabrón pa' que se rinda Arturo Lo sacan vivo le aseguro No creo vaya a morir sin pelearse Subió tiro, empezó a dispararles Como en la película de Scarface Respetos para los marinos Ellos a lo suyo, yo a lo mío Sé que la orden la dio un alto mando Al mismo que aquí le estoy marcando Porque verga me está traicionando Ya saben en que paro la historia Una mala entre tantas victorias La palabra hoy está muy escasa Me confié y aquí voy en la caja A Culiacán que es mi casa, su casa De la conciencia, su nhà Es sedono, de la comandante De la conciencia, su labour De la conciencia, su señor Las Coca- Son las famosas Conciencia, su casa Conciencia, su vida SuAlright Conciencia, su vida Usatro, de la conciencia